El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias, un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. La alcaldía de Chone a través de la administración del pasaje comercial San Cayetano promueve acciones de promoción previo a la fecha de Semana Santa. Jimmy Pino, administrador del área, nos hace referencia. Bueno, las acciones que aquí estamos desarrollando es promocionando a la gente porque ya se nos acerca la temporada de Semana Santa. Invitar a la ciudadanía que en esta época que es familiar prácticamente y como Chone en su mayor cantidad de gente se dedica al campo. Entonces, para que vengan a adquirir aquí tus prendas de una manera cómoda, con precios asequibles, llevar hacia los balnearios, grandes balnearios que tenemos aquí en Chone, de aguas dulces. En los campos mismos hay afluentes de los ríos para que tener una, gozar de esas vacaciones de Semana Santa. Así que les hago una invitación muy formal a lo que corresponde al pasaje San Cayetano. Los comerciantes motivan a la ciudadanía a visitarlos. Aquí invitamos a todos los que por temporada de Semana Santa vengan a adquirir productos para que se vayan a los balnearios de agua dulce. Hemos traído artículos muy diferentes a otros comercios porque verdaderamente Chone se lo merece. Este pasaje se le dé la mejor atención con artículos que realmente sean acordes de todos nuestros clientes. Rosa Mendoza, cliente del pasaje comercial, indica su punto de vista. Muy interesante. La verdad es que muy pocas veces he venido aquí, pero hoy por casualidad me encuentro con esta novedad de que encuentro calidad y economía. Comerciantes del Centro Comercial Municipal se preparan para recibir a los chonenses previo al feriado de Semana Santa. Los mismos que se encuentran provistos de una gran variedad de granos y mariscos que son ingredientes de los platos típicos por la fecha. Polo Alcibar, comerciante, invita a visitar su local. Toda clase de grano hay, hay el melloco, chocho, bote, zambos, zapallo, pescado, bacalao, todo lo que es para la fazenda. Aquí hay alberja, frejol rojo, granadilla, mora, uva. Nosotros estamos ofreciendo aquí como el bonito sierra, que es el blanco, caballitas, picuda, carita, la raspabalsa, la sierra, el picudo. Aunque el picudo está caro, pero ya para Semana Santa sí hay. La ciudadanía llega al lugar a adquirir los ingredientes de la popular Fanesca. Estoy adquiriendo aquí los productos para la Fanesca, los granos, los que se utilizan para Semana Santa. ¿Y como que decía, hay variedad? Sí, hay bastante. ¿No se recomienda que visiten el centro comercial? Claro, que lo vengan a recomendar, que apoyen lo nuestro. Este jueves 6 de abril se llevó a cabo una maratón solidaria, acción articulada por la Asociación de Comerciantes 15 de Noviembre y la Dirección de Desarrollo Social para ayudar a un socio de dicha organización que requiere la solidaridad de todos. Estamos realizando una maratón a favor del compañero Carlos Ninasunta Santo, quien se accidentó el día 6 de marzo en la vía yendo a trabajar a San Vicente a la feria y su estado es delicado. Los familiares han hecho sus respectivas solicitudes al señor alcalde, él nos invitó al Departamento de la Asociación y nosotros hemos tomado las respectivas acciones y coordinaciones con los comisarios, los respectivos organismos para que nos permitan ejecutar esta acción que beneficiará económicamente para que solvente los gastos médicos que les manda la clínica al joven mencionado. Alrededor de mil ramos serán entregados por la Alcaldía de Chone a la comunidad este domingo 9 de abril, fecha que se inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Plantas con que se elaborarán los ramos son producidas en el vivero municipal y serán armados en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social. A año a año nosotros hacemos la siembra de este bambú ornamental que viene a reemplazar el ramo de flor que lo utilizábamos anteriormente, pero como esa palma está en extinción para protegerse justamente el medio ambiente, tratamos de hacer la reproducción de este bambú ornamental para que sea distribuido el domingo de ramos aquí en nuestro cantón por parte del señor alcalde. En el vivero municipal se resalta la producción de las plantas, catalogándoselo como uno de los mejores en la provincia de Manaví. Se hizo un convenio con el Consejo Provincial y el CAC Cantonal de Chone para formar un vivero. Y año a año producimos diferentes especies de plantas. Este año tenemos maderables, ornamentales, medicinales, cítricos. Estas plantas son entregadas a la ciudadanía documentadamente para reforestar diferentes puntos del cantón mediante un acuerdo de responsabilidad. Solicitan las plantas indicando el lugar donde van a ser sembradas y ahí hacemos un acta de entrega y recepción aquí, indicando a qué personas le damos, qué número de plantas le damos, qué especie le damos. Y después los técnicos del municipio le van y le hacen una visita para hacerle un seguimiento y ver si es verdad que esa planta tuvo buen destino. El gobierno municipal de Chone continúa con la campaña de concienciación y motivación Chone Limpio con tu ayuda, que resalta las buenas acciones ciudadanas y su perenne colaboración en la limpieza de nuestra ciudad. Que limpien, que limpien, que no esperen solamente que el municipio venga o mande las cuadrillas a limpiar, que pongan de su parte también, mantengan limpio el frente de su casa. No se quita nada coger un machete, una escoba y limpiar. Yo ya cogí el machete y trabajé. Aunque ese montecito es duro, cuesta limpiar por la piedra, hay que hacer un esfuerzo, mantener el frente de su casa limpio. Y yo les recomiendo a los moradores del Vergel, no solamente del Vergel, de todos los barrios, que tengan limpio su frente. Es lo único que se les pide. Evitando las ratas, culebras que hay ahorita en este tiempo, se vienen todos esos roedores. Los vehículos de recolección de desechos cuentan un equipo de amplificación y una música especial que invita a la ciudadanía a ser conscientes y responsables de la higiene del cantón, teniendo buenos resultados hasta la fecha. La conciencia que yo les pido es que cuando oigan la voz del carro de la basura, que ahí saquen la basura, que no la saquen antes, porque los perros, usted sabe cómo son, que andan regando. Al día, con las buenas noticias. Y nosotros queremos mantenerte informado. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como Arroba Gat Chone Dayton Alcibar, Alcalde